Checa, ¿quién volvió loco? Las perritas en el table dicen, papi, ven, ven Ya te la sabes, sin detalles, de mi estudio y pa' las calles No quiero que me fallen, ey, que yo no les he fallado Sigo representando mi lado, malandro cuando ando Conectando donde quiera, le he bajado a la cahuila Le he entrado a la coyotera, ¿qué esperas? De un cabrón como yo, eso de andar de estrella A mí nomás no se me dio, ya se chingó, ey Si la ley me guacha por la calle, dice, párate, güey Checa, aquí infecta a la audiencia con su presencia Mala influencia para la infancia Este rap es peligroso, niños, no traten de hacerlo en casa Que rebasa los límites de adrenalina Los puede volver adictos a pararse en las esquinas A meterse cocaína o a chiflarle a sus vecinas como yo Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen, papi, ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen, que hubo lehue Ey, ey, si me ven, los malandros en la calle dicen, sácalo, güey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen, papi, ven, ven Si yo fueraquila, el chileno lo diría Las celdas son muy frías y es muy mala la comida en el topo Un saludo pa' mis locos que cada vez que salen topo Peligrosos criminales, mis carnales En la jungla de cemento hay animales Que saben que no es cuento, que no existe el homicidio hasta que no aparezca el cuerpo Y que por abrir la boca hay quien le toca ir a la presa de la boca con zapatos de cemento Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen, papi, ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen, que hubo lehue Ey, si me ven, los malandros en la calle dicen, sácalo, güey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen, papi, ven, ven Yo no sé por qué, si al chile no soy guapo Pero cuando saco mi rollo maniaco, ataco Directo a los sentidos, mamá, soy el bandido forajido Que le roba los suspiros a las nenas Que se alteran cuando queman, moviendo la cadera Con mis rolas, hola, chulas, lo que quieran Si se lo dije a Julieta, se lo digo a la más buena Ey, si Janet, me guacha por la calle dice, babo, ven, ven Checa a este cabrón, salió mejor que tu vibradora ¿A poco no, chiquita? Eso grita, que me excitas, mami bonita Ey, si me ven, las mujeres en la calle dicen, papi, ven, ven Ey, si me ven, los cabrones en el barrio dicen, que hubo lehue Ey, ey, si me ven, los malandros en la calle dicen, sacalo, güey Ey, si me ven, las perritas en el table dicen, papi, ven, ven